La compra del armario es como una de las principales señas de que el niño está ganando independencia, pero a la hora de adquirirlo se debe tener consideración en algunas variantes. Tenemos que tener en cuenta los padres de familia, los colores de las habitaciones de cada niño. Tenemos que tener en cuenta que las habitaciones no solo ayudan ellos, también estudian, juegan y pasan parte del día ahí con ellos. Si el armario es muy alto, en la parte superior se usa para guardar cosas que el niño poco usa, por ejemplo, colchas o sábanas. A la mano debe estar su ropa, ya sea en esta presentación o bien este tipo de gavetero que el pequeño puede usar como escalera. ¿Cómo guardar la ropa? Hay tres formas, una por estilo de prenda, es decir, los pantalones juntos, camisas y blusas y suéteres, o bien por colores. Pero otra forma de guardar la ropa es por combinación. De esta forma, los padres se aseguran que aunque el niño se vista solo, no va a tentar a usar combinaciones extrañas. Lo que es en el armario, podemos tener lo que es la ropita ya sea colgando o si no en cajitas organizadoras. Hay cajas de varios colores, tipos y también hay accesorios en los cuales uno puede usar en el armario. En cuanto al uso de accesorios, se usan este tipo de organizadores, que al mismo tiempo son cajas decorativas. En cada una se guarde la ropa. Recuerde que por establecer orden no debe ser aburrido. Por eso los colores juegan un papel importante para que llame la atención de los más pequeñitos de la familia.